Buenas tardes y bienvenidos a su programa PBO Salud, soy la licenciada Juliana Saldarriaga y saben que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales como Instagram y Facebook nos van a encontrar como PBO Perú, en Youtube como PBO Digital en la radio nos encuentran en los 91.9 FM, PBO la radio con fe y también pueden dejar sus consultas al teléfono 771-2961 esta semana se ha celebrado la semana de la maternidad saludable y segura por eso hemos preparado un programa especialmente para poder resolver sus dudas que se pueden ir presentando a todas las mamitas, quizás tienen algún familiar alguna hermana o alguna hija que está en la dulce espera entonces a este programa les conviene muchísimo más estar atentas para que puedan resolver todas sus preguntas y sus dudas vamos a iniciar hablando de la alimentación adecuada para las gestantes para eso vamos a estar enlazados vía telefónica con la licenciada Erika Mora pero antes de poder comunicarnos con ella vamos a dar pase al informe especial realizado por nuestra compañera Olenka Chirinos la nutrición consiste en consumir una dieta saludable y equilibrada para que su cuerpo obtenga los nutrientes que necesita los nutrientes son sustancias en los alimentos que el cuerpo necesita para poder funcionar y crecer estos incluyen proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas minerales y el agua cuando estás embarazada la nutrición es más importante que nunca ya que necesita una mayor cantidad de nutrientes que son muy importantes antes del embarazo preferir alimentos saludables a diario le ayudará a darle a su bebé lo que necesita para desarrollarse también ayudará para que usted y su bebé ganen la cantidad adecuada de peso te invito a que te quedes en PBO salud para que puedas realizar tus consultas a nuestros especialistas bien ese fue nuestro informe especial y ya estamos listos para comunicarnos con la licenciada Erika Mora ella es especialista en lo que es gestantes y las madres que se encuentran también dando el lactar buenas tardes licenciada buenas tardes licenciada Juliana un gusto estar contigo hoy día de igual forma muchísimas gracias por estar aquí con nosotros que yo creo que tú eres la persona más adecuada para hablar de este tema bueno sí gracias por contar conmigo ahora la verdad que si yo me dedico más que nada a atender a pacientitas en la etapa previa del embarazo y en el embarazo porque estamos hablando de que este primer momento de vida es muy importante y crucial para asegurar la salud de un niño y de un adulto hasta de un adulto mayor hasta de las siguientes generaciones también licenciada Juliana porque una persona saludable la salud de una persona radica también en cómo comió nuestra mamá cómo comió nuestra abuelita cómo comió nuestra bisabuelita también así que con una buena alimentación tanto en las mujeres en nuestra edad fértil así como en el embarazo podemos asegurar que vamos a tener una descendencia saludable y libre de enfermedades claro que sí es sumamente importante las mamis tienen la gran labor de formar un ser humano y lo que se espera es que esté sano en su totalidad entonces la alimentación me imagino que también va a depender según el trimestre que se encuentre la mami cómo va su peso porque hay un peso saludable que se espera en el tiempo de gestación y también hay bastantes mitos y creencias en esta etapa que me imagino que a ti llegarán pero miles de consultas sí, la verdad que uno de los mitos más comunes creo licenciada Juliana que hemos escuchado es comer por dos, ¿verdad? y es un mito que a pesar de que estamos avanzando mucho en información es algo que también todavía siguen algunas mamis confundidas en este aspecto y la realidad es que no debemos comer por dos hablando de calorías totales a partir del segundo trimestre si hay un aumento de necesidades calóricas de la mami es que se tiene que comer un poquito más pero no muchísimo más, estamos hablando de un 15 a 20% y ya para el tercer trimestre ya estaríamos hablando de un 20 hasta así como exagerando un 25% entonces imaginemos si comemos por dos sería muchísimo más o muy por encima de lo que el cuerpo requiere en esta etapa no necesariamente comer más quiere decir que estemos comiendo mejor por un lado si comemos más calorías supongamos pero no estamos cubriendo los nutrientes que necesitamos porque podemos comer muchísimas calorías pero que nuestra dieta puede ser deficiente de cal, puede ser deficiente en hierro, en otros nutrientes entonces la cama puede pasar por deficiencias y por otro lado si es que aumenta mucho de peso en el embarazo también podemos poner en riesgo tanto el embarazo como el parto y al bebé también porque hay riesgo de que haya un bebé que crezca más de lo esperado, un bebé macrosómico o que la mami desarrolle por ahí algunas enfermedades como por ejemplo diabetes gestacional o preeclampsia o proponer algunos ejemplos ¿verdad? Claro que sí y muchas de las mamis también piensan eso ¿no? que no importa de que si se suben mucho de peso porque está gestando entonces como que es válido, es normal, el que pesa es el bebé, no es ella que cuando dé a luz va a volver a su peso usual Bueno claro, esto también es falso ¿no? Claro Lo ideal es que el aumento de peso siempre sea progresivo esto es algo que vemos mucho en consultas ahora de manera pues más que nada virtual podemos manejarlo muy bien simplemente que la mami pueda tener una balancita en casa y se proyecta un aumento de peso supongamos que en el caso de una mamá que ha empezado el embarazo con un peso saludable para su talla podría estar subiendo de 11 kilos y medio hasta 16 kilos eso es como el mínimo y el máximo si estamos hablando de una mami que tiene menos de 1 metro 57 también estamos hablando del límite inferior o sea podría subir hasta 11 kilos y medio por poner un promedio saludable podría ser unos 11 o 12 kilos de peso que podamos aumentar en el embarazo pero es muy importante que no solamente veamos cuánto incrementamos hacia el final sino también que el incremento de peso sea progresivo y poco a poco de esta manera nos aseguraremos que ese peso que estamos aumentando es exactamente lo que el cuerpo necesita en estos momentos como desarrollar placenta, desarrollar el tejido del útero, el volumen de la sangre va a verse incrementado pero si definitivamente cualquier incremento abrupto o pérdida abrupta también de peso voluntaria en ambos casos podría traer algunas complicaciones en el embarazo lo cual pues no queremos siempre queremos tratar de evitar cualquier complicación y ver que todo vaya bien para la mami y para su bebé claro que sí para las personas que recién se están enganchando estamos hablando con la licenciada Erika Mora ella es nutricionista especialista en gestantes así que pueden dejar sus consultas al teléfono 771-2961 771-2961 o a través de nuestro Facebook como PBO Perú o en el YouTube como PBO Digital y es válido que algunas mujeres cuando están en ese proceso de gestación dicen ya ok, me subí mucho de peso entonces voy a hacer dieta ¿no? entonces quieren hacer una dieta como si es que no estuvieran gestando sí, licenciada Eliana yo lo veo muchísimo en consulta inclusive hay mamis que empezaron el embarazo con algún sobrepeso o inclusive con obesidad dicen bueno, entonces voy a aprovechar para bajar de peso en este momento y en esos casos yo les digo rotundo no no es recomendable bajar de peso en el embarazo se habla que más o menos un tercio de las mamis que están embarazadas buscan perder peso en el embarazo pero esto no está recomendado y no está en ninguna guía ni peruana, ni australiana, ni europea, ni canadiense habiendo revisado todas las guías sabemos que no es parte de las recomendaciones del embarazo hacer una dieta para perder peso puede ser que existan algunas complicaciones quizás en las cuales podría quizás hacer un manejo de peso muy riguroso pero no se busca tener una dieta como baja en calorías para perder peso en este proceso necesitamos más de algunos nutrientes y obviamente que haya un buen desarrollo del bebé recordamos también que definitivamente en el embarazo no solamente buscamos el desarrollo del bebé que es uno de los objetivos de la alimentación adecuada en el embarazo sino que también buscamos que la mamá tenga buenas reservas de nutrientes porque la mamá va a pasar eventualmente por un parto y va a pasar por un proceso de lactancia materna y si llega a ese momento con bajas reservas de nutrientes va a ser mucho más retadora esta etapa o este proceso lo cual no queremos queremos que la mamá esté saludable en todas las etapas embarazo, lactancia materna y también posterior a ello entonces por eso pérdida de peso en el embarazo no lo recomiendo claro que sí y deben concientizarse las mamis de que es sumamente importante que acudan a su nutricionista una nutricionista especializada como usted licenciada Mora porque en cada trimestre también se va formando parte de los órganos del bebé entonces hay quizás mayor requerimiento de ciertos nutrientes tal cual, tal cual licenciada Juliana a partir del segundo trimestre es donde más se ven incrementadas necesidades de nutrientes por ejemplo de hierro las necesidades de hierro se ven exponencialmente incrementadas a partir del segundo trimestre y además que se cruza con otro factor que es que el volumen de la sangre incrementa por lo que algunos nutrientes en sangre se empiezan a diluir entonces se diluye un poquito la sangre en cuanto a la hemoglobina se puede notar ahí y también las necesidades de hierro se ven incrementadas entonces si en esta etapa uno, si es que yo no he llegado al embarazo con una buena reserva de hierro con una buena hemoglobina entonces puede ser que tenga deficiencias es más probable que tenga en el segundo trimestre y si yo me he alimentado deficientemente previo al embarazo y durante el embarazo también entonces hay más riesgo de que tenga anemia gestacional y eso también puede traer complicaciones para la mami y también para el parto y el bebé el bebé mientras que está dentro de la pancita y también después cuando está fuera de pancita cuando ya nació claro, definitivamente por eso es que vemos también y hasta ahora índices altos de niños que presentan una anemia por lo mismo de que las mamis no han tenido el cuidado necesario así es, definitivamente sí porque cualquier tipo de condición que se presente en la niñez está muy relacionado como digo también en cómo ha sido en qué condiciones ha dado el embarazo y cómo se ha alimentado a la mamita en este proceso ahora también influye otro otro componente importante que es el tema de nacimiento y es que uno de los factores que va a ayudar a prevenir también la anemia en los niños y en los bebés es el clampaje tardío del cordón umbilical entonces eso es algo que debe conversar la mami siempre con su ginecocetra para que pueda darse obviamente si las condiciones así lo requieren o si se confirma que puede tener un clampaje tardío del cordón umbilical entonces eso debe darse para asegurar que el bebé tenga buenas como un último buen shot digamos de hierro y eso ayuda a que se prevenga más la anemia en esa etapa cuando son bebés claro, que ahora muchas mamis están optando por eso al igual como que de guardar el cordón para que quizás más adelante necesitan algún tipo de procedimiento algunos también lo consumen dicen hay muchas cosas también que se relacionan muchos mitos también con el tema del cordón umbilical si, tal cual el tema de la placenta es algo bastante común ahora que hemos visto pues esto que se hacen batidos se hacen cápsulas, etc hasta el momento no hay suficiente evidencia científica de evidencia como de buena calidad de buen nivel que pueda demostrar que eso es algo bueno definitivamente no es que va a producir algún malestar algún daño no es esto perjudicial o nocivo pero hasta ahora no se ha demostrado que tenga algún beneficio adicional pero hay sí hay algunas condiciones en las cuales sí hay una inclusive creo preservación de las células madre o también lo que es placentofagia comerse la placenta de alguna manera hay todo esto todavía sigue en estudio para serte honesta licenciada Yulena pero sí son nuevas cosas que se están estudiando quizás más adelante ya nos dirán si es realmente cierto o no toda esta evidencia científica y con el tema ahora que estamos hablando justo de que no es nocivo esto si hay algunos alimentos que puedan ser perjudiciales para las mujeres cuando están gestando excelente pregunta sí hay varios alimentos o sustancias que deben evitarse durante el embarazo inicialmente cualquier hábito nocivo claramente puede ser consumo de cigarrillo bebidas alcohólicas o cualquier sustancia digamos prohibida debe ser eliminado si es que se consume y bueno obviamente pues evitarlo por otro lado tenemos a por ejemplo los pescados que son crudos por ejemplo lo siento y decirle a mis mamis perdónenme pero sí ceviche sushi hay que evitarlo exacto las proteínas de fuente animal como carne pollos que no estén bien cocidos por dentro o sea evitar los términos medios eso también hay que tratar de evitar que todo esté bien cocido por otro lado los pescados grandes hay un pescado grande que es el que podría ser que se consuma por si acaso lo menciono que es el pez espada porque tiene alto contenido de mercurio y los lácteos que no sean pasteurizados o sea un quesito que sea de esos artesanales que son tan ricos pero hay que tratar de evitarlo siempre cualquier rato que sea pasteurizado y por último antes de que me olvide el hígado el hígado contiene altas cantidades de retinol que es como la vitamina que se transforma en el hígado y que cuando son están también en niveles muy elevados hay que tratar de evitarlos en el embarazo entonces si vamos a consumir cualquier tipo de proteína animal siempre bien cocinado hasta por dentro verificar que cualquier lácteo yogur que eso sea pasteurizado evitar el hígado bebidas alcohólicas y definitivamente pescados crudos perfecto y el tema de la suplementación porque hay muchas mamis que también dicen se enteran de que están gestando entonces aparte del ácido fólico que se recomienda que por si el gineco lo va a mandar ellas al toque piensan no entonces voy a empezar a tomar quizás alguna vitamina más vitamina A para la vista sin magnesio y como que tratan quizás hasta de sobrealimentarse sí bueno el tema de los suplementos debe ser indicado o por el médico tratante o por la nutricionista si es que haya o detecta alguna deficiencia hay algunos casos en los que se ha habido una hipervitaminosis en mamás gestantes porque consumen o dicen ayer me olvidé de tomar te pasó tan bien entonces voy a tomarme tres suplementos o voy a combinar estos dos mientras más suplementos mejor y en realidad hay algunos suplementos o algunas vitaminas que pueden llegar a ser tóxicas como hablo la vitamina A o el retinol en exceso en el embarazo puede llegar a producir algunas malformaciones en los bebés entonces definitivamente siempre hay que ver a los suplementos también como si fueran medicamentos así como no me puedo automedicar de la misma manera con los suplementos porque si no están regulados o no están indicados por un profesional entonces puede ser que me produzca algo en realidad dañino o nocivo en vez de ayudarme y definitivamente hay algunos casos en los cuales si recomiendo consumir suplementos sobre todo de por ejemplo omega 3 o DHA en caso de que las mamis pues me digan no yo no como pescado porque de repente no sé no lo tolero o soy alérgica o le agarré pues tirria ya no lo puedo ver y me digan que tampoco comen de repente semillas ni ninguna fuente de grasas saludables entonces en este caso sí ya tengo que darle su omega 3 o su DHA porque de ese nutriente depende que el sistema nervioso su debe se desarrolle de la manera más óptima posible claro claro que sí para todos nuestros oyentes que recién se están enganchando al programa estamos hablando de la alimentación en las gestantes estamos conectados vía telefónica con la licenciada Erika Mora ella es nutricionista especializada en gestantes pueden dejarle sus consultas al Facebook como PBO Perú en el YouTube como PBO Digital y también vía telefónica al 771-2961 771-2961 licenciada Erika otra de las cosas también súper comunes son los antojos de que el otro día se estaba escuchando que una una señora que está gestando decía de que si es que no le cumplían el antojo el bebé podía nacer con alguna complicación como para poder como para que pueda convencer de que le den el antojo que tenía en ese momento entonces con el tema de los antojos hay límites porque también me imagino que se pueden definitivamente se podrían exceder en cuanto a calorías grasas y demás sí definitivamente los antojos es algo bastante común no hay digamos al momento una relación científica por así decir de los antojos al cual pero si hay alguna relación con el consumo de carbohidratos porque llegan algunos momentos en la edad gestacional dependiendo de la edad gestacional en la que sea la mami en que sí hay una como una utilización más rápida de la glucosa el bebé jala más glucosa más rápido entonces puede que también esa bajada un poquito de glucosa en la sangre de la mami haga que automáticamente les provoque dulces o les provoque algo de comer que tenga carbohidratos entonces por ahí sí podría ir quizás que nos provoque un poco más de dulces en estos momentos como digo dependiendo de la edad gestacional en la que estemos pero si hay que tratar de tener siempre buenas alternativas y para eso la lista de compras y una buena la cena es súper importante porque claramente pues si yo abro mi refrigeradora y esto pues para gestantes y no gestantes y tengo pues un montón de cosas ahí no sé pues tortas que quédese los voy a consumir constantemente y eso puede hacer que el aumento de peso en el embarazo sea mayor al recomendado y por ende pues que se presenten algunas complicaciones ¿no? claro que sí siempre con con mucha moderación sería la la palabra y los horarios también ¿no? porque algunas se antojan dos de la mañana o sea se levantan y quieren picar a las dos tres no importa la hora sí y eso a la final se terminan arrepintiando mis pacientitas porque me dicen uy de verdad que me provocó no sé pues una salsiva para la una en la mañana la comí y después los dos días siguientes me he sentido pésimo no he podido comer nada y sucede que definitivamente hay un enlentecimiento de la digestión en el embarazo por acción de la progesterona naturalmente relaja todos los órganos internos para que obviamente pueda crecer nuestro bebito y eso pues que ocasiona que la digestión sea más lenta antes digería más rápido y ahora como algo quizás una noche y me va a quedar más pesado entonces definitivamente si queremos por ahí algún antojito algo que sea una comida un poco distinta a la que solemos consumir que sea de día en la tarde y no en la noche porque si no no te va a dejar dormir por ahí te va a caer un poco pesado y eso vaya a afectar también a tu consumo de alimentos al día siguiente ¿no? Claro que sí y otra de las de las cosas que también es muy frecuente en las mujeres que están gestando es la que se puede dar ¿no? la hipermesis gravídica o las náuseas matutinas en ese caso ¿cuál sería el manejo adecuado o la recomendación para las mamis? A ver en primer trimestre es más que nada que se presentan las náuseas o los vómitos eso es gracias a la acción también hormonal por un lado el vaciamiento se retrasa o sea la digestión es más lenta y por otro lado se eleva una hormona que intensifica los sentidos intensifica el sentido del olfato el sentido del gusto entonces ahora huelo más las cosas saben distintas y eso es un mecanismo como de defensa natural del cuerpo ¿no? como para poder detectar como algo que esté en mal estado por ejemplo así de sabias la naturaleza y el cuerpo de la mami y en estos casos lo que tenemos que hacer es varias cosas por un lado ver cuáles son mis detonantes si mis detonantes son ciertos olores entonces hay que tratar de evitarlos inclusive si duermo con mi pareja mi esposo y él utiliza cierto desodorante y ya no lo tolero también pedirle que por favor se lo eche en otro momento inclusive los olores de los shampoos y de los jabones hay que cambiarlos también hay que comer de manera lenta varios momentos en el día evitar acercarnos a la cocina definitivamente tomar agua también en momentos en sorbos muy pequeñitos evitar cualquier desencadenante comer en lugares ventilados también es súper importante abrir las ventanas evitar olores fuertes evitar que la comida esté o muy caliente o muy fría porque eso también hace que haya muchos vapores entonces tratar de que sea como a temperatura ambiente y definitivamente comer en periodos chiquitos en varios momentos en el día y en poco volumen poco volumen exactamente y ahí es manejarlo con el nutricionista porque a veces me dicen uy no voy a comer nada ya fui ya no no estoy comiendo súper mal y en verdad podemos manejarlo yo tengo pacientes que me han dicho puedo comer solamente cinco o seis cosas y con eso lo hemos tratado y lo que tienen que recordar siempre las mamis es que eso es un proceso completamente transitorio es muy raro que te quedes con las náuseas todo el embarazo suele cesar al final del primer trimestre y luego ya puedes volver a comer todo nuevamente sin problemas y con mucho gusto ¿no? claro que sí y el último digamos tema que también es algo muy frecuente es el estreñimiento exacto el estreñimiento es bastante común justo con lo que estábamos comentando que la progesterona hace que se relajen los órganos digestivos y ahí básicamente son los tres pilares básicos con prevención del estreñimiento y es el consumo de alimentos que tengan fibra ¿no? las frutas pueden ser excelentes aliados frutas que tienen muy buena calidad de fibra como la pitajaya como la granadilla como la papaya y la piña podrían ser también los vegetales ¿no? un vegetal que tiene muchísima cantidad de fibra es la alcachofa por ejemplo las espinacas también tratar de consumir alternar siempre nuestros carbohidratos ¿no? no siempre de repente consumir pan blanco en el desayuno sino tratar de variar con papa con choclo con avena componentes o alimentos que tengan más fibra van a ser la clave por otro lado si yo incremento el consumo de fibra pero no me hidrato más entonces ahí puede ser que inclusive agrave el estreñimiento entonces la hidratación es clave y súper importante agua es suficiente tratemos de evitar infusiones exceso de tecitos y hierbitas porque algunas hierbitas también pueden ser contraindicadas en el embarazo y por último si es que hay autorización del médico porque siempre tiene que ser autorizado el ejercicio físico las caminatas es lo más sencillo que se puede hacer pueden ser otras actividades como baile por ejemplo y si es que la mami desea empezar algún tipo de rutina de ejercicios siempre tiene que ser supervisado por un profesional del ejercicio especialista en ejercicio ojo porque hay entrenadores que son certificados y muy bien pero hay especialistas que son digamos su rama y su especialidad es el ejercicio en el embarazo entonces yo tengo algunos contactos ahí a los cuales yo trabajo con esas entrenadoras directamente y saben que ejercicios son más o menos recomendados entonces cumplen estos tres pilares que es hidratación consumo de fibra y de todas maneras pues el movimiento y la actividad física vamos a ayudar a prevenir y a tratar el estreñimiento en el embarazo claro que sí muchísimas gracias licenciada Erika Mora por haber estado esta tarde con nosotros dándonos todos los tips y recomendaciones y también ya quitándonos todos esos mitos de la gestación podría indicarnos cómo pueden ubicar todas las mamis ahí que están escuchando claro que sí bueno me pueden encontrar a través de mis redes sociales como Erika Mora nutricionista a través de Instagram es arroba Erika Mora y un bajo nutricionista Erika solamente con K y a través de mis 6 también como Erika Mora nutricionista y yo encantada de resolver sus dudas y te felicito mucho licenciada Yoliana por este espacio que tienes que me ofrecer mucho y eso está muy lindo entre colegas hay que apoyarnos siempre muchas gracias licenciada por estar con nosotros y por tus deseos te mando un abrazo fuerte un abrazo también bueno ya saben entonces las mamis todas las recomendaciones de la licenciada Erika Mora que son muy importantes que hacer ante el estreñimiento ante las náuseas y que también su consumo no va a ser por dos sino que hay que comer de una manera balanceada y adecuada y bueno no se olviden que también para las personas que puedan tener golpes y hematomas tenemos irudoid los golpes de todo tipo son frecuentes por lo que hay que tener irudoid siempre en casa y a la mano buscan en su farmacia favorita con la garantía de Deuchat Pharma irudoid alivia de golpe nos vamos a un comercial y volvemos con el bloque de salud así que no se despeden de la programación de PBO Salud de PBO Salud de PBO Salud de PBO Salud